hola cómo está mi nombre es el frío y sean bienvenidos a mi canal de youtube aquí le traigo una partidita jugando en lobo solitario la verdad quiero hacer un contenido variado no solamente de clasificatoria pero después vamos a ver si grabamos una partidita de clasificatoria la verdad también eso sirve para entrenar un poco ustedes se meten a lobo solitario y entrenan un poco porque como hay ustedes no pierden puntos y van y lo matan y ahí se divierten un rato jugando ahí este con escopeta yo agarro y como yo con escopeta no sé jugar muy bien agarro y compro escopeta en la hace 80 que tampoco la domino muy bien porque como yo la hace 80 e incómoda de usar mire ese tiro de 150 no le contó así que ya saben no olviden suscribirse compartir el vídeo y dejar el la que después vamos a ver si le traemos una partidita en clasificatoria pero ve este lo quito me hizo el mote pero no hemos de bien chistoso que me hizo el loquito este mano me hizo uno emote bien chistoso porque no lo sabe hacer todavía el emote ese pero ahí me hizo un emote de la escopeta de sarcaigante y lo dan como pisado este emis el emote porque pensaba que me iba a ganar mira y le pegué unos cuantos rojitos pero él me mata al final porque la pantalla se me estaba mirando muy rápido no vieron donde se me subió la mira hasta el techo mira lo aquí sí que no aquí ahora que ya se le maten a la quiche que pero no sabe bien y como que se le traba un poco hay una cura yo espero que la arena soluciones todo este error es que el juego tiene de que cuando tú le das rojo alguna gente no le cuentan los tiros casi siempre pasa eso es muy difícil que tú le pegue y los tiros cuenten casi siempre nunca cuentan los no sé por qué y eso pasa mayormente cuando tú le das a la cabeza no sé si al pecho no cuenten porque yo creo que sí pero cuando tú le das a la cabeza casi nunca cuentan mira eso ahí me quedé un poco trabado pero aquí si lo llego a colocar bien porque no me traba miren la mina se me está yendo al cielo la sensibilidad es muy alta y eso que la tengo un poco bajita que si la subo a toda la mera me va a decir uy vieron como lo coloque que haremos de ahora pero los tiros que vienen ahora a continuación esos son los tiros que tan bueno gente esos tiros tan espectacular usando la hace 80 mire esos tiros tan espectacular con la hace 80 ya saben no olviden suscribirse compartir el vídeo y dejar en la gente yo sé que le digo mucho que se suscriban pero ustedes saben vayan suscriban que dime no hay maná ustedes ven que yo estoy haciéndole este contenido para que ustedes se entretengan un poco ahora ustedes van a ver este tirito que le doy a este loquito a este psicópata vieron ese tirito que le di con la hace 80 tú buenísimo ese tiro después de otro así mismo atrás de la caja me sacó la cabeza y así mismo le di ese tiro bueno ya se viene la nueva actualización faltan tres días para la nueva actualización este vienen unos ajustes de armas van a ajustar yo creo que la n 94 yo creo que la thompson creo que la calceta también la van a ajustar no sé qué ajuste que le van a hacer yo creo que como que le van a bajar un poco también se viene una nueva lanzadera mini en la cual ustedes se van a poder lanzar vieron el tiro vieron que tiro y espectacular en la corte de la van a cargar como una mini lanzadera ustedes la van a poner en un lado y se van a ir moviendo de lado a lado con esa lanzadera esa está bueno eso que metan cosas nuevas yo lo que también espero es que también solucionen los errores de juego porque el juego tiene mucho bus de verdad tiene demasiado aquí yo quería darle un disparo a la cabeza con esta m cato antes de que me catorce a la m18 la m18 para todo eso pero no puede darle ese disparo a la cabeza el adien en el pecho pero como este era la mate no vi en su utiliza compartir el video y dejarla pero esa la m18 4 y o nilo